Hola, desde el Humanismo. Reflexionemos. París, México, Cuba. En estos días recientes he podido estar en un evento muy importante en París, llevar a cabo un panel de discusión en México y recibir y acompañar a una delegación cubana en el Senado Mexicano. París. En París pude participar de un importante foro, un foro organizado por Le Manif Portus, que está liderado por una gran mujer, Ludovine de La Rocher. Este importante foro fue para hacer una denuncia desde París sobre el gravísimo problema que representa la maternidad subrogada. Desde París entonces se lanza esta seria advertencia. Esta seria advertencia tiene que ver con que se está mercantilizando a la persona humana. se está convirtiendo en una cuestión de compra, venta y donde el ser humano es reducido a producto. Sí, estamos hablando de el mercado global humano. En donde por un lado hay un banco de esperma europeo, unos óvulos americanos, un útero ruso y unos compradores italianos. Es un caso absolutamente real. En donde hay una discusión en la corte europea, de parte de Italia, ese país que tiene promedio a la subrogación, está diciendo que quienes pagaron por ese producto, que resulta ser un ser humano, tienen derecho por el mero hecho de haber pagado un dinero. En Rusia, la mamá que subrogó, dice no, yo soy la madre. En esta disputa, lo que está apuntando, lo que quiere hacer la corte, lo que están pidiendo algunos países, es que lo que interese sea el dinero. Y entonces quieren regular esto como si fuera un mercado. Y entonces tener países productores, países importadores. Y esto nos lleva a una sociedad donde los niños son fabricados y vendidos como productos. Algo muy, muy lamentable, muy regresivo, que hace que las personas sean menos productos y que en caso de que no tengan las cualidades o no le guste al comprador, sean desechados o abandonados. Por otro lado, tuve el gusto de moderar, introducir un panel de difusión de la Fundación Carlos Abascal Carranza. Este panel, este diálogo, fue para analizar México 2015. Por un lado, Luis Carlos Ugalde, me quedó muy, muy clavado la expresión que dijo sobre la democracia mexicana. Dijo, en términos muy concretos, que parece una parranda sin control. Una parranda sin control en donde, pues, hay mucho dinero sobre la mesa, hay muchos actores, muchos intereses, una curiosa sobre regulación y al mismo tiempo los actores que se portan mal. Y puso un ejemplo. Un ejemplo que en realidad está para llorar. Y que si no fuera tan dramática esta payasada, nos podríamos morir de risa. El ejemplo de esta candidatura del payaso Lagrenita, alcalde de Guadalajara. Y así por el estilo, hay muchas cosas que me preocupan bastante. Porque, junto con los grandes intelectuales de la época actual, como Sigmund Bauman, Habermas, Taylor, Alejandro Llano, se ve con claridad que se está haciendo desde hace un buen tiempo un juego cerrado entre una élite que tiene poder económico, una élite que tiene poder político, y una élite que tiene poder mediático. Y entonces hacen intercambios de dinero por poder, poder por dinero, dinero por influencia, entre ellos, dándoles perfectamente igual lo que piense, diga, o sienta, o sufra la gente. Mientras ellos tengan ganancias, nada más que se está generando un problemón. Una cantidad de indignación y de personas que ya están hartas de esto y con una corrupción rampante como la que se vive en México, están generando una desazón que ya no va a tener una tan fácil salida con una invitación a votar. Esta gente que se está organizando en una alternativa antisistémica y en muchos rasgos violenta y hasta armada, pues sí está poniendo en entredicho el porvenir de México. Ahí recordé lo que The Economist sostenía sobre México que tiene un presidente que no entiende que no entiende. Pero yo lo extendería. Parece que hay muchos partidos que tampoco entienden que no entienden. Margarita Zavala dijo algo muy importante. Dijo que México tiene que dejar de ser un país solo de leyes y por cierto unas muy mal hechas a empezar a ser un país de leyes en donde en verdad impere un Estado de Derecho. Y para cerrar, comentábamos que hemos recibido en México una delegación de cubanos presididos por Guillermo Pariñas, ese gran activista por los derechos humanos en Cuba que fue preso político que hizo una huelga de hambre que nos llevó casi a la muerte y que nos da un gran testimonio de lo que es la lucha no violenta de oposición democrática en Cuba. Porque nos advierte que si bien parece que hay una cierta apertura hacia el exterior y que hay unas ciertas esperanzas con respecto a que acabe el embargo de Estados Unidos hacia Cuba, lo que no se ve donde no hay elementos es para que cese el embargo del gobierno cubano con respecto a los derechos fundamentales y a las libertades fundamentales de los cubanos dentro de la isla. Por eso tenemos que alzar la voz como muy bien lo hizo en esta ocasión la senadora Mariana Gómez del Campo acompañada por Francisco Burque, por el senador Rufo Apple y por el senador Víctor Hermosillo. Esperemos que estas voces sigan alzándose a favor de que también acabe el embargo del gobierno autoritario de Cuba en contra de sus cubanos ciudadanos de aquella isla. Para ello influyo Rodrigo Iván Cortés. Gracias por ver el video.